Aquí les voy a mostrar la salia que se encuentra enfrente de la lorieta de la Mola. Como pueden ver ustedes, está muy amplia, muy hermosa, muy grande y da una sombra muy bonita y muy fresca. Miren que les parece, está muy grande aquí. Y luego, por si fuera poco, amigos, tienen aquí unas bancas para que se siente uno. Miren, aquí abajo, precisamente, aquí abajo en la enramada de esta salia hay unas bancas. Que se sienta uno aquí muy a gusto. ¿Cómo la ven, amigos? Esta salia que les acabo de mostrar se encuentra aquí enfrente de la lorieta de la Mola. Aquí en Tonalá, Jalisco. Y aquí es muy transitado, pasan muchos carros. Hay una gasolinera. Y la parada de los camiones. Hay mucha gente. ¿Qué les parece? Sí.